Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy día tenemos un lindo programa para usted. No se lo pierda. Hola amigos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este nuestro bloque de consulta con el cirujano plástico. Y hoy día muchos dirán que se está abarcando temas de quizás hasta otras especialidades como podría ser dermatología, medicina estética, pero qué mejor que un cirujano plástico opte por acompañar a la ciencia y a la tecnología para mejorar, para progresar, para añadir herramientas actuales al trabajo que realizan los cirujanos plásticos. En este caso estamos hablando de la maravilla que ha venido a revolucionar el mundo de la estética médica, médica y lo repito, no es procedimiento de esteticista, ni de una peluquería, ni de un spa. Esto es un procedimiento médico ya que uno por ahí, si no tiene la experiencia, puede lesionar la piel seriamente y nos referimos a la utilización del láser CO2 en compañía de un cirujano plástico. Bienvenido el doctor César Calderón. Gracias Tommy. Bienvenido Editar, muchas gracias por estar acá. Gracias Tommy por la invitación. Efectivamente, nosotros dentro de las múltiples herramientas quirúrgicas y no quirúrgicas que tenemos para complementar el tratamiento de nuestros pacientes tenemos el láser CO2. El láser CO2 sobre todo llegó a mi consultorio hace aproximadamente 15 años cuando hubo la necesidad de utilizarlo para el tratamiento de las cicatrices. Yo tenía muchos pacientes que tenían cicatrices, optaba por hacerles los procedimientos quirúrgicos de las cicatrices, hacerles de doble plastía o resección en Los Ángeles, zetaplastía, subsisiones y entonces me había necesidad de que quería mejorar aún más lo que hice y me viene recalcando la necesidad de utilizar el láser CO2 para pulir la piel y que la cicatriz quede menos perceptible, de tal manera que el paciente esté mucho más contento y la satisfacción propia de un cirujano. De acuerdo, ahora es toda una tecnología y que ha ido evolucionando y ha ido evolucionando con las marcas, con la ciencia y con los trabajos de colegas que los exponen en congresos públicos efectivamente y hemos visto cosas impresionantes en borrado de cicatrices pero también en medicina preventiva. Justamente te contaba César que hace muy poco me han sacado unas lesiones, algunas no muy buenas y otras queratosis típicas de la edad, de la vejez y de hecho tenía media cara, porque ha sido un trabajo bien exquisito, tengo en distintas zonas de la cara, pero ya que estábamos ahí, dice la otra mitad también y de hecho es un procedimiento que en manos experimentadas se soluciona más o menos rápido, pero uno es consciente que es una quemadura en la cara César. Claro, es una quemadura controlada, nosotros programamos la máquina de tal manera que controlamos la profundidad de la quemadura, es una quemadura bastante superficial, generalmente utilizamos la primera capa del epidermis o la primera capa de la dermis, generalmente en mi caso para prevenir cicatrices o complicaciones, producto de esta quemadura muy controlada. Obviamente tampoco ponemos en riesgo al paciente, ya nosotros sabemos con la experiencia, tenemos un margen, la máquina también tiene una programación máxima que no lesiona, no va profundamente, entonces y nosotros obviamente también con los cuidados hacemos que la programamos a la máquina de tal manera que no hagamos daño, generalmente la gran mayoría de lesiones que nosotros pueden llegar al consultorio se van a la epidermis y la primera capa de la dermis, de tal manera que la regeneración o la repitalización de la zona es bastante fácil sin dejar mayores consecuencias. Y lo más interesante del láser es que trabaja no solamente, a pesar de ser una quemadura en piel, trabaja en las capas más internas de la piel porque genera una mejora en el colágeno, mejora la red de colágeno que es la que termina sujetando la piel, entonces se hace como una especie de rejuvenecimiento eventualmente para tener mejor tono a nivel de la piel y eso es algo que se ha ido logrando conforme los mismos equipos de láser han ido evolucionando y la ciencia médica acompañado de estos conocimientos y los mismos profesionales haciendo su trabajo. Nosotros hacemos un retiro de la primera capa de piel, el rejuvenecimiento facial y también ese calor que penetra profundamente, el calor, regenera colágeno y elastina de tal manera que con el tiempo el paciente se ve mucho más rejuvenecido, no solo por la descamación de la piel, sino también por la producción de nuevo colágeno y elastina de las células que quedaron, entonces el paciente se ve mucho mejor en los rejuvenecimientos faciales. Y eso no es inmediato, es a los 3, 4, 5 meses todavía, o sea, sigues mejorando. Sí, va mejorando a medida que pasan los meses. Utilizo bastante también el hacer CO2 donde también fue una de mis prioridades por utilizarles en la secuela de acné severo. Claro que sí. En la secuela de acné leve, moderado y severo, que es una cicatriz, se utiliza, pero yo como cirujano plástico me llevaba en consultorio secuela de acné severo de tal manera que tuve la necesidad de utilizar el hacer CO2 para evitar mayores intervenciones quirúrgicas, como subsisiones, resecciones. Con el hacer CO2 me facilitó mucho y mejoró bastante el aspecto de nuestros pacientes, también para secuelas de buta, que también ha ido bastante bien en mis pacientes y obviamente en los pacientes con cicatrices. Perfecto. Y por último, me gustaría tocar el tema de que, por ejemplo, este tipo de cosas, acrocordones y lunares, esa es otra cosa, porque antes hacía o con cauterio o con nitrógeno líquido o con resección. Y esto, el láser sí ha venido a reemplazar y a ser una herramienta muy útil para este tipo de lesiones. Sí, obviamente nos deja muy pequeña cicatriz. Utilizamos el láser CO2. Primero tenemos que descartar el tipo de lesión, obviamente con una ectoscopía. Vemos que la lesión no es maligna y utilizamos el láser CO2 para vaporizar el lunar y obviamente estos lunares elevados son los que mejor quedan con una resección. Igual los acrocordones, como vemos en la imagen, utilizamos el láser CO2. De manera puntual, ¿no? De manera puntual. O sea, puntual. A cada lunar su dosis. Su dosis. Exactamente. Yo generalmente coloco anestesia local en la base de estos lunares de tal manera que... Con una agujita finísima, ¿no? Muy fina. Muy fina. De tal manera, aguja 30 utilizamos, de tal manera que el paciente no siente nada y hacemos las resecciones de estos lunares con una satisfacción bárbara porque, como pueden ver... Esta señora lo ha tenido por lo menos 30 años o 20 años, ¿no es cierto?, esos lunares. Y de un momento a otro, en menos de una semana, está como sin el otro lado. Le agradezco muchísimo al doctor César Calderón. Le agradezco muchísimo a usted, señor, señora, por su presencia. Nosotros vamos a seguir con más de nuestro programa con información muy valiosa para todos. Gracias. Gracias, señor. Hemos tenido un tema muy interesante. Estoy seguro que le va a encantar el siguiente. ¡No se vaya! Bienvenidos, amigos. Muchísimas gracias. Este es nuestro consultorio audiológico en la consulta con el audiólogo. Hoy día vamos a hablar acerca de cómo cambia la vida cuando uno utiliza, a pesar de haberse negado a veces inicialmente, eso lo sabes con mucha precisión, y lo hemos recibido ahora con el testimonio de Efraín, por ejemplo, cómo te cambia la vida cuando usas los audífonos medicados. Incluso hemos hablado de términos muy específicos, como, por ejemplo, cómo se puede retrasar el proceso de envejecimiento cerebral, que a veces puede llegar a ser galopante, cuando uno utiliza los audífonos y resocializa. Así es, así es. Lo que pasa es que el cerebro aprende, todos los días aprende, reaprende, repasa. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ingresa la información en el cerebro de cualquier persona, procesa la información, y después de procesar, organiza lo que tiene que hacer. Entonces, es un continuo aprendizaje, feedback, y además entrenamiento. Entrenamiento permanente. Como una persona que hace ejercicios en un gimnasio, pues refuerza la musculatura, es lo mismo. Pero, ¿qué sucede cuando la persona empieza a perder la audición? Todo esto se va lentificando cada vez más. Entonces, esto quiere decir que ese proceso, el cerebro empieza a desacelerar su función, empieza a perder su función. Más la aislamiento, más el aislamiento. Entonces, el estrés, la preocupación, la falta de socialización con la gente, el aislamiento social, todo esto va a afectar definitivamente la parte cognitiva. Acelera el proceso de envejecimiento cerebral, que es lo que termina llamándose demencia senil. La demencia senil. Y ojo, ya se ha hecho un estudio, y lo hemos conversado, de que ha hecho un estudio de tres años. Personas que no han utilizado audífonos han tenido un proceso de demencia senil galopante. Versus personas que han utilizado audífonos medicados, ellos se han retrasado hasta un 46% su proceso de demencia senil, y también la aparición de la alasjaima. Entonces, es importante que no solamente el utilizar un aparatito como este te va a devolver la audición, sino te va a volver a socializar, vas a poder volver a conversar, a ejercitar tu cerebro, a terminar proyectos, truncos, una serie de actividades propias y naturales de la persona que lo va a llevar a un término adecuado, a una mejor calidad de vida. Hace poco hemos escuchado el testimonio del señor Efraín Aguilar, maestro, el creador de Al Fondo Hay Sitio, algo que tiene 20 años en pantalla, o sea, cosas espectaculares. Y él sí hacía una reflexión donde hablaba de que qué hubiera pasado de mí si no hubiera pasado a través de los audífonos. O sea, lo que está haciendo el emprendimiento, volver a generar recursos, volver a hacer lo que más le gusta en la vida, se hubiera truncado. Totalmente. Porque no escuchaba. Por supuesto, y tenemos el ejemplo mucho más... El Chema. El Chema, del mismo Coqui Salgado. Coqui Salgado. Que prácticamente ya estaba abandonado dentro de sus proyectos, y ahora pues tiene trabajo hasta por gusto. Tanto trabajo le ha afectado ya un poco la movilidad que está en recuperación ahora. Pero eso es bueno, porque lo mantiene a la persona con el trabajo, lo mantiene en actividad, y lo mantiene comunicado y alegre. De acuerdo, porque los audífonos medicados, en el momento en que uno los necesita a tiempo, mejoran la calidad de vida. Eso es un hecho. Eso es cierto. Sí, y últimamente acaba de salir también en CNN una noticia bastante alarmante que ha preocupado a mucha gente, que me han llamado, del hecho de que la sordera también está provocando muertes prematuras en personas adultas mayores. Y justamente esto es justamente por la involución en el desarrollo cognitivo de la persona. Entonces empieza a involucionar, involucionar, a aislarse, y termina pues prácticamente con una muerte prematura. En el tema familiar, también he oído que la persona que vuelve a la comunicación normal, entre comillas, dentro de la misma familia, ese núcleo familiar vuelve a crecer, vuelve a florecer. Y eso es parte de alargar la vida o mejorar la calidad de vida, porque dentro de la familia... No solamente involucra el hecho de que esa persona que sufre de sordera recupera su audición, sino que también la familia recupera también la alegría, porque no solamente es el hecho de que el paciente está aislado, sino la familia sufre con esa persona que vive en sordera. Y el aislado se aísla cada vez más. Cada vez más, sí. O sea, llega un momento en que se aísla del núcleo familiar. Y eso se aísla totalmente. Porque no quiere fastidiar. Esa es la cosa. Sí, sí, esos son los casos más tristes. Más tristes. De personas que dicen, no, yo no quiero molestar a mi hijo, no quiero que gaste, ya estoy viejo. Así te dicen. Así te dicen, claro. Y no es así. Y no es así. Nosotros como hijos, por supuesto, tenemos toda la voluntad de poder ayudar a nuestros padres, a nuestros abuelos, y darles una mejor calidad de vida. De eso se trata. De eso se trata. Estamos hablando, queridos amigos, de que cuando uno lo necesita, tiene que recurrir a la ciencia, a la tecnología. Y uno de los mejores sitios como para que puedas hacerlo es a través de un examen audiológico para ver cuál es el problema. Uno tiene que empezar por el principio. Y tengo entendido que hacen exámenes audiológicos completamente gratis. Así es, por supuesto. Así que ahí está el teléfono en su pantalla. Solamente es teclear. Primbrar y sacar su cita y inicia una nueva vida. Muchas gracias a Luis Guillermo Berastin. Gracias a nuestros amigos de Auditón. Por supuesto, queridos amigos, gracias a ustedes por su gentil atención. Nosotros nos vamos... Y no se vaya del canal. Quédese con nosotros siempre pensando con Opti. Seguimos con más del programa. Señora, regresamos en un ratito. Tome lápiz y papel porque tenemos cosas muy importantes para usted. ¡Muy bien!